Vamos a unirnos a la oración de Jesucristo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, sentarse. Amados hermanos, esta es nuestra tercera predicación. La primera llevaba por título Ser Papá. Al fin hubo uno que dijo. La segunda, claro, ya es fácil, ya con la primera se saca la segunda. Y la tercera, esa es la que tenemos ahora. Entonces, por ejemplo, los hijos no hay que dejarlos caminar así delante de la cámara. Bueno, entonces, ser hijo. Parece que ser hijo es fácil. No hay que hacer nada, ¿cierto? Un día uno descubre, soy hijo. Ya está. No hay que hacer nada. La verdad es que la Escritura nos muestra cómo llegar a ser hijo es un camino. Es un camino. Y eso es lo que vamos a descubrir con el favor de Dios en esta charla. Piensa una cosa. No es casualidad que hayamos empezado esta oración, esta charla con una oración que es la oración del Padre Nuestro. Porque resulta que Jesús tuvo como empeño principal de su ministerio público enseñarnos precisamente que Dios es nuestro Padre. y no son dos aprendizajes sino uno solo. Descubrir que Dios es mi Padre y que yo soy su Hijo es el mismo descubrimiento. Así como descubrir que Él es el Señor y yo soy su siervo es un solo descubrimiento. Así como en el matrimonio descubrir por ejemplo dice el hombre descubrir que yo soy tu esposo y que tú eres mi esposa es un solo descubrimiento. Eso es muy bonito. Si encontráramos a una persona soltera que dijera yo soy el esposo ¿de quién? No sé pero soy el esposo. Suena como loco esa persona. Solo será esposo cuando sea esposo de alguien. Solo será esposa cuando sea esposa de alguien. O sea que descubrirse esposo y saber que ella es mi esposa es lo mismo. Descubrir que Dios es el Señor y que yo soy su siervo es lo mismo. Descubrir que yo soy hijo y que Él es mi Padre es lo mismo. Entonces tenemos una pista muy importante para darnos cuenta lo que significa llegar a ser hijo. Porque entonces llegar a ser hijo es descubrir que Él es mi Padre. y ese descubrimiento no lo ha hecho mucha gente descubrir que Dios es mi Padre. Así que para quienes están tomando sus apuntes quedan creo que cuatro personas para esas cuatro personas entre otras aquí la señora amiga tenga la bondad de escribir esa frase solo puedo descubrirme hija cuando lo descubro a Él como Padre. Por supuesto el hombre escribirá solo puedo descubrirme hijo si lo descubro a Él a Dios como mi Padre. Y ese descubrimiento llegar a descubrir a Dios como mi Padre fue el empeño y el propósito de la oración de Jesucristo durante mucho tiempo descubrir que Dios es mi Padre. Entonces la primera idea importante de nuestra charla es descubrir a Dios como Padre y descubrirme yo como hijo son una y la misma cosa. Y por eso para llegar a ser hijos hay que llegar a descubrirlo a Él como Padre. Segunda idea importante ¿Qué pasa cuando una persona no ha descubierto a Dios como su Padre? ¿Qué pasa cuando una persona no vive vida de hijo de hijo de Dios? Para entender todo lo que le hace falta a la persona que no ha hecho ese descubrimiento hay que darse cuenta solo de una cosa y es que el sol del amor de Dios es un sol que no se oculta nunca. Esto lo vivió y lo mostró nuestro Señor Jesucristo con su propia vida cuando por ejemplo dijo en el capítulo 14 de San Marcos ¿Qué le pasa a una persona que conoce a Dios como Padre? esa persona vive bajo los rayos benéficos cálidos de un sol que jamás se oculta en la hora más sombría más terrible de la vida de Cristo Cristo tiene una sola certeza Dios es mi Padre incluso en la hora en que le clama diciendo Dios mío ¿Por qué me has abandonado? utilizando las palabras del Salmo 22 observa que esas palabras son palabras de alguien que hace oración son palabras de uno que ora y si ora si habla es porque tiene la certeza de ser escuchado de modo mis queridos hermanos que descubrir a Dios como Padre es descubrir un amor que no se oculta es un amor incondicional del cual nos habló Jesucristo por ejemplo cuando dice hay que amar como ama vuestro Padre que hace salir el sol sobre malos y buenos y caer la lluvia sobre justos e injustos al hablar de esa manera nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando algo muy importante casi siempre cuando uno lee ese texto lo que uno piensa es esto que Dios es tan bueno que sigue haciendo cosas buenas incluso a los que son malos por eso dice hace salir el sol sobre malos y buenos y caer la lluvia sobre justos e injustos pero hay un sentido todavía más profundo de ese pasaje que está en el sermón de la montaña allá en el capítulo sexto de San Mateo hay un sentido todavía más bello y es que quien de nosotros puede decir que es bueno realmente bueno todo el día toda la noche todas las semanas todos los años muchas veces nosotros no somos buenos entonces cuando Cristo dice que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos sobre todo nos está diciendo aunque tú llegaras a ser inconstante y flaquearas en tu amor Dios seguiría alumbrando sobre ti es decir la expresión de Cristo no debemos tomarla como una clasificación de la sociedad como si hubiera unos que son absolutamente buenos y otros que son absolutamente malos o como si hubiera unos que son los justos y perfectos y otros que son los imperfectos y perversos más bien Cristo tiene una idea distinta de nosotros los seres humanos así por ejemplo dice esta expresión si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos esa frase es muy importante porque eso muestra que Cristo tiene conciencia de que el pecado nos ha herido a todos o sea que nosotros no debemos interpretar la frase de que el sol sale sobre malos y buenos como si Jesús estuviera diciendo hay gente que si es buena y los demás son malos ni tampoco como si Cristo estuviera diciendo hay gente que si es justa y los demás son injustos la frase de Cristo hay que entenderla de esta manera aunque un día llegues a ser injusto Dios seguirá siendo bueno contigo aunque un día tú te reconozcas un espantoso pecador y aunque un día tú tengas que reconocer con sinceridad la verdad yo he sido malo ese día tú puedes seguir contando con el amor de Dios también ese día puedes contar con el amor de Dios eso es maravilloso y esa es la manera como Dios nuestro Padre nos ama y todavía hay otra cosa importantísima que decir sobre el amor de Papá Dios y es que el amor de Papá Dios fue exactamente lo que pidió Jesucristo cuando iba camino de su pasión date cuenta de esto en el capítulo número 17 de San Juan usted debe ir escribiendo todas esas citas que estamos diciendo en el capítulo 17 de San Juan Jesús hace una oración una oración solemne increíblemente profunda y bella es conocida como la oración sacerdotal de Cristo ocupa todo el capítulo 17 del Evangelio según San Juan en esa oración Jesús dice estas palabras que son absolutamente sobrecogedoras y que tienen toda la potencia de la oración de Dios mismo Jesús dice a su Padre entre muchas cosas porque le dice muchas pero entre esas le dice esta que es la que tanto nos interesa en esta predicación dice Jesús Padre te pido que los ames con el mismo amor que me tenías a mí antes de que el mundo existiera oiga esa frase por Dios quiero que los ames con el mismo no con amor parecido no con amor semejante no con amor análogo no con amor aproximado quiero que los ames con el mismo amor con el que me amaste a mí entonces de que tamaño es el amor que Dios te tiene es del mismo tamaño del amor que papá Dios le tiene a su hijo así te ama Dios por eso ese amor no tiene ocaso por eso ese amor no tiene interrupciones ese amor es el mismo amor que el padre le tiene al hijo porque Dios me ama con el mismo amor que le tiene a su hijo respuesta porque el hijo se lo pidió y dice el evangelio de Juan yo sé que tú siempre me escuchas eso está en el capítulo 11 de San Juan Jesús tiene la certeza de ser escuchado yo sé que tú siempre me escuchas y en el capítulo 17 Jesús dice quiero que los ames con el mismo amor que me amaste a mí cuando una persona empieza a conocer ese amor que es el amor de papá Dios cuando una persona empieza a sentir ese amor esa persona empieza a ser liberada amo la renovación carismática porque fue el camino por el que yo aprendí en la iglesia que hay sanación que hay liberación y que hay nueva creación somos criaturas nuevas entonces date cuenta cuando una persona empieza a conocer el amor de Dios en las proporciones que te he dicho Dios me ama con el mismo amor con el que ama a Cristo Dios me ama como un sol que no tiene ocaso aunque yo llegara a caer aunque yo llegara a ser injusto el sol de Dios no se va a detener en mi vida la lluvia de su bendición no va a dejar de caer sobre mí porque Dios me ama porque realmente me ama cuando una persona llega a esa certeza del amor de papá Dios empieza a experimentar sanación liberación y nueva creación y ponle cuidado porque que es la sanación es el nombre que damos a la obra de Dios con la cual restaura la integridad de nuestro ser que ha sido lastimada por el pecado por el pecado propio o por el pecado de otras personas por ejemplo si tuve un papá distante agresivo borracho eso dejó heridas en mi alma si tuve una mamá que nunca creyó en mí que me despreciaba eso dejó heridas en mi alma si tuve una experiencia afectiva desastrosa hace tiempo tiempo atrás tuve una experiencia afectiva desastrosa se burlaron de mí yo traté de amar pero me traicionaron eso dejó una herida en mi alma esas heridas tienen consecuencias si alguien me pide en este momento puede usted caminar hasta aquella escalera yo le digo claro con mucho gusto pero si yo tuviera los pies llenos de llagas llagas que sangran llagas que tienen materia pus para mí caminar aunque fuera unos pocos metros sería una tortura terrible eso es lo que pasa cuando uno tiene heridas en la vida que uno no puede avanzar uno no puede porque no puede porque está herido por eso necesitamos sanación y esa sanación llega principalmente a través de la experiencia intensa la experiencia fuerte del amor de Dios porque yo siempre hago la misma comparación que no sé si será buena imagínate que iba caminando un señor para su casa fue a comprar algo en la tienda tenía dos billetes en el bolsillo un billete de 20 soles y un billete de 50 soles y cuando fue a pagar sacó el billete de 20 soles y pagó pero no se dio cuenta al sacar la mano que se salió también el billete de 50 se le cayó el billete de 50 soles él pagó recibió lo que pagó salió de la tienda se fue caminando a la casa eran 12 cuadras cuando lleva 10 cuadras y media un presentimiento terrible mano al bolsillo no está el billete se me perdieron los 50 soles imagínate la rabia se pone a pensar en que momento y dice yo los llevaba cuando entré a la tienda porque yo revisé lo que tenía en el bolsillo saca la única conclusión posible se me cayeron en la tienda con una terrible tristeza y lleno de rabia hacia sí mismo se devuelve hacia la tienda sabiendo que no va a encontrar nada pero dice bueno quizás hasta los milagros existen llega a la tienda y ese día el piso está más brillante que nunca y no hay nada después de todo ese recorrido ya lleva 12 cuadras para la tienda 10 que se devolvió otras 10 otra vez para la casa cansado disgustado aburrido fastidiado fastidiado llega a su casa tanto trabajo uno para conseguir la plata y perderla de esa manera tan boba está amargado ese pobre cuando entra a su casa lo saluda con un abrazo la esposa no te imaginas él él trae toda su amargura si lo fuéramos a dibujar habría que ponerle una nube negra aquí arriba ahora que pasó viene amargado el tipo una cara así aburrida no sé si usted sabe caras aburridas bueno llega aburrido la esposa le dice no sabe lo que pasó que pasó te acuerdas el billete de lotería que compramos nos hemos ganado el premio de un millón de soles este hombre este hombre acaba de votar cincuenta pero acaba de ganarse un millón le duelen los cincuenta ya le duelen menos porque se ganó un millón pero si perdió o no perdió los cincuenta si los perdió pero le duelen casi no le duelen casi no le duelen entonces es una comparación yo le dije es una comparación tonta pero es que es para que entendamos como funciona la sanación la sanación funciona así la sanación es como un diluvio de amor que llega a tu vida como ganarte no una lotería todas las loterías del mundo y cuando tú sientes esa alegría de saberte amado te sanas porque cada herida es como un vacío es como un hueco pero cuando llega el diluvio del amor de Dios se llenan todos los huecos yo tenía una profesora que no me quería mi papá a veces me trataba mal mi mamá nunca creyó en mí hubo una novia hubo un novio que me maltrató hubo un socio que me hizo daño todo eso es menos de los 50 soles comparado con la lotería del millón de soles que me he ganado eso es la sanación la sanación es como si todo el océano cayera sobre tu corazón para bendecirlo para alabarlo y tú sientes que ya no te cabe más amor por eso yo he visto en los grupos de oración especialmente de la renovación carismática sin quitarle nada a todos los movimientos bellos que hay en la iglesia pero yo hablo de lo que conozco por eso yo he visto que a veces estás en oración por una persona eso me sucedió también a mí me ha sucedido se hace oración por una persona y la persona empieza a llorar porque llora está triste no estoy feliz 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 la persona está sintiendo que el océano pacífico del amor de Dios está haciendo una transfusión y le está llegando al corazón y el corazoncito ya no aguanta todo el océano pacífico del amor en otras ocasiones se hace una oración por la persona y la persona empieza a hablar bendito sea bendito sea bendito sea señor y la persona habla como si estuviera loquita habla y habla y en un momento dado empieza a hablar en una lengua que no se sabe cual es a eso se le llama es una de las expresiones del don de lenguas no es tan raro el don de lenguas no es tan raro que es el don de lenguas es la incapacidad del lenguaje humano para expresar lo que se siente cuando te van a inyectar el océano pacífico en una transfusión al pecho si te vamos a hacer una transfusión del océano pacífico a tu corazón yo creo que el corazón no aguanta ese es el don de lenguas que la persona se queda sin palabras y por eso a veces dice cosas prodigiosas porque está desbordado de amor y eso sana eso sana profundamente a las personas y es muy importante que los hombres mis hermanos varones especialmente los aquí presentes es muy importante que se sanen antes de antes de que antes de ser papás ojalá para que no le transmitas cadenas a tus hijos para que no repitas errores con tus hijos para eso se necesita que te sanes porque si tu papá fue violento y tu no te sanas tu le vas a pasar esa misma violencia a los hijos tu papá fue mujeriego y tu no te sanas de la rabia que te daba pensar que tu papá estaba formando otros hogares y engendrando hijos quien sabe por donde entonces esa descompensación que tu tienes como hombre o como mujer esa descompensación tu se la pasas a los hijos porque porque no te ha sanado por eso les anuncié desde la mañana la predicación más importante del día se llama ser hijos porque aprendiendo a ser hijos y teniendo experiencia del amor de papá Dios uno se sana piense cuantas mujeres están destruidas en su dignidad una amiga mía que trabaja en el área de la salud cuando era joven fue a prestar un servicio social a una zona muy pobre muy muy pobre de Colombia tan pobre que no había centros de salud cercanos y muchas mujeres daban a luz ayudadas por comadronas o parteras no iban al centro de salud ni al pueblo sino que daban a luz en la casa ayudadas por otras mujeres las famosas comadronas que llaman o parteras mujeres que ayudan a eso mi amiga la que trabaja en esto de la salud estaba allá y efectivamente una de estas señoras de los pobres campos que también hay en Colombia iba a dar a luz y esta amiga mía estaba ahí estaba también la partera ella ayudaba mi amiga ayudaba en lo que podía claro como son personas pobres muchas de ellas ni siquiera se han hecho exámenes de esto que se hacen ahora exámenes de laboratorio ecografías cosas de esas simplemente la señora quedó embarazada llevó adelante su embarazo y va a dar a luz por consiguiente la señora que estaba embarazada no sabía si iba a dar a luz a un niño o a una niña llega el momento del parto y después de toda la labor de parto finalmente se oye el llanto de la criaturita ha nacido un nuevo ser en este mundo la mamá la mujer del parto en medio de su agotamiento de su dolor de su sudor bañada en sudor y cansancio pregunta en voz alta ¿qué es? preguntando lo que acaba de nacer ¿qué es? le dice la partera una niña y dice la mamá otra cocinera otra cocinera lo dice con desprecio lo dice con tristeza la primera voz que oye esa bebita es esa qué malo ser mujer sólo sirvo para cocinar y para parir eso es lo primero que oye esa niña entonces te puedes imaginar cuánta sanación necesita esa niña porque luego muchas de esas niñas que se supone que son como máquinas para tener sexo para parir y para cocinar muchas de esas niñas que son así despreciadas precisamente porque no son valoradas son niñas abusadas niñas a las que se les maltrata con la palabra o físicamente niñas manoseadas imagínate cómo crece una chica así claro eso no pasa solamente en la clase social pobre estoy dando ese ejemplo pero no es que pase solamente ahí imagínate cómo llega a esa mujer a sus 18 a sus 20 años después de toda esa historia de desprecios y de ser usada y de ser insultada esa persona tiene un vacío en el corazón un vacío terrible y si esa mujer con todos esos vacíos resulta embarazada y tiene una niña que le va a decir a su hija otra vez le va a decir lo mismo qué desgracia que seas mujer así se van prolongando las cadenas pero hay una canción que dice Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas del pecado Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad Cristo rompe cadenas esa pobre esa pobre muchacha está encadenada porque la mamá vive frustrada de ser mujer y la frustración de ser mujer se la inyecta la hija desde chiquita usted por mujer por bruta no sabe no entiende vaya y cocine vaya lávese límpiese ay ay esta muchacha yo qué hiciera con esta muchacha la muchachita crece asustada acomplejada acostumbrada a que la maltraten esa chica necesita encontrarse con Jesucristo y cuando Jesucristo llega a nuestra vida con Jesucristo llega la revelación del amor del Padre es un invento mío no lo dice la palabra de Dios quien me ha visto a mí ha visto al Padre no es un invento mío entonces hermanos queridos nada es tan importante como descubrir a Papá Dios nada es tan importante porque el que descubre a Papá Dios descubre sanación descubre liberación le voy a dar otro ejemplo tomado de finales del siglo XII y comienzos del siglo XIII hace mucho tiempo por aquella época vivió un hombre al que todos recordamos y queremos inmensamente que se llama San Francisco de Asís San Francisco de Asís era hijo de un comerciante el comerciante a veces idolatra el dinero el papá de Francisco quería que su hijo fuera también comerciante pero Francisco estaba teniendo un proceso muy fuerte de conversión y de vida espiritual el Espíritu Santo de Dios había llegado con abundancia al corazón de Francisco y Francisco cada vez se llenaba más de oración y de amor al Padre y cada vez se llenaba de tierno cuidado por los más pobres especialmente los leprosos amor al prójimo Francisco estaba creciendo aceleradamente en el amor a Dios y el amor al prójimo y a medida que descubría más y más que Dios es su Padre sentía que tenía menos necesidades Francisco recibió el don de la pobreza no como un castigo ni siquiera como una decisión personal el don de la pobreza en la vida de Francisco fue la consecuencia lógica de saberse hijo de un papá súper generoso súper generoso es como esa niña que va de viaje va de vacaciones va con el papá y la niña no se preocupa de llenarse los bolsillos de dinero ¿por qué? porque voy con mi papá lo que yo necesite se lo pediría a mi papá así vivía Francisco y por eso Francisco sentía que no necesitaba mucho dinero propio porque yo soy hijo del que todo lo puede y del que todo lo tiene él vivía verdaderamente como hijo de papá Dios pero su papá en esta tierra pensaba muy distinto su papá en esta tierra no pensaba de una manera tan religiosa tan espiritual y tan elevada el papá de Francisco en que pensaba en que hay que ganar plata y mucha plata y hay que vestirse bien y hay que disfrutar por lo alto para ganar más plata bueno de manera que hubo una discusión agria entre Francisco y su papá de esta tierra el papá de esta tierra quería manipular a Francisco y quería convencerlo déjese de bobadas déjese de tanto rezo déjese de tanto congreso por allá van y rezan y rezan deje todo eso porque en esa época había unos congresos chiquitos que hacían bueno el hecho es que Francisco Francisco no se dejó amedrentar el papá quería manipularlo y quería controlarlo y Francisco no se dejaba porque Francisco se sabía hijo hijo de Dios como esa hermosa amiga que tuvo Francisco Clara Santa Clara de Asís que lindos que son los santos hermosos bueno ahorita digo otra cosa de Santa Clara pero seguimos con Francisco y el papá de Francisco el papá de Francisco quería manipularlo quería controlarlo porque quería que dejara tanto rezo tanta espiritualidad y sobre todo que Francisco ya estaba vistiéndose con una especie de harapos lo que tenía Francisco ni siquiera parecía un hábito parecía ropa del loco pedío esa era la ropa que tenía Francisco y entonces ¿qué hizo el papá? muerto de ira porque no lograba dominar al hijo al que veía como un loco entonces le dijo un día a Francisco y se lo gritó en público si no vas a dejar ese camino de loco que llevas te dejo sin herencia le iba a quitar toda herencia al hijo era el recurso supremo para dominarlo para controlarlo y muchos de ustedes saben en que termina la historia Francisco se quitó las ropas que le había dado el papá se quedó desnudo o prácticamente desnudo le entregó la ropa al papá y le dijo ya no tengo más papá que Dios o sea que la persona que se encuentra con el amor de Dios en particular con el amor de un Dios que es verdadero padre como nadie es padre la persona que llega a descubrirse verdaderamente hijo experimenta sanación liberación nueva creación libertad para ser libres nos liberó Cristo dice san Pablo en la carta a los gálatas libertad eso fue lo que experimentó Francisco eso es lo que canta Clara Clara de Asís gracias 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 padre porque me has creado bueno y que sucede cuando una mujer conoce así a Dios como padre que sucede ojalá que tengamos excelentes papás y mamás en esta tierra pero que sucede cuando una niña llega a conocer verdaderamente el amor de papá Dios que sucede con ella que esa niña que esa jovencita esa hermosa señorita jamás jamás le mendigará amor a nadie será libre y digna capaz de enamorarse por supuesto por supuesto pero una cosa es enamorarse y otra cosa es mendigar amor son dos cosas distintas entonces todos los desastres que cometen las muchachas en el amor porque los cometen porque se comportan como mendigas y por eso son manipulables y por eso los enamorados manipulan a sus enamoradas o te dejas hacer esto o ya no te quiero y si yo no te quiero no te va a querer nadie y quedarás sola 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 nadie te va a querer nadie y la niña dice de verdad solo tú me quieres si y me voy a quedar sola si no puede ya es así así manipulan a las enamoradas así las manejan claro esa noche la niña se acuesta en su camita y resuena en sus oídos retumba en su corazón la voz que oyó aquella noche sola 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 se despierta se despierta a las dos de la mañana como estoy sola hermanos 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 cuando una muchacha niña ser humano del sexo femenino conoce el amor de papá de Dios ese truco no le hace nada empieza el enamorado te vas a quedar sola cual sola ni que nada tengo a Dios que es mi padre para el tiempo y para la eternidad alárguese usted váyase para donde quiera eso libera a la mujer nosotros los hombres por supuesto necesitamos también nuestras liberaciones fuertes liberaciones hay muchos hombres que son terriblemente inseguros mire dos de los errores graves que solemos cometer los hombres los varones los cometemos por pura inseguridad la agresividad y la infidelidad masculinas están ligadas a la inseguridad como la ve se lo explico más despacio mire el varón que no se siente seguro de su masculinidad tiene que estarse demostrando demostrando continuamente que si es capaz que si es capaz de conquistar que si es capaz de lograr entonces cada conquista porque se vuelve picaflor cada conquista que es como la prueba de que si si soy capaz si puedo yo todavía tengo con que todavía lo que él no se da cuenta es que cuando era joven enamoraba con la presencia ahora ya mayorcito enamora con la billetera que es muy distinto antes era la presencia ahora es la presencia de la billetera que es distinto entonces la infidelidad masculina está muy ligada a la inseguridad y la agresividad también porque la agresividad muchas veces es la fachada que uno se pone cuando tiene miedo eso lo han demostrado incluso en el caso de los animales observe usted por ejemplo un gato cuando un gato tiene que atacar porque prefiere atacar y no huir usted sabe que esas son las dos respuestas no puede atacar o puede huir pero cuando el gato se decide atacar usted nota que el gato intenta agrandarse se empina y mueve la columna que es lo que está intentando lo que está intentando es decirle al adversario soy grandote hay otro animal que es muy curioso la verdad es que hay mucho animal curioso pero otro animal curioso muy conocido estoy seguro en chiclayo es el hipopótamo no sé si han visto por ahí algún hipopótamo últimamente miren lo que hace el hipopótamo el hipopótamo es un animal muy interesante por muchas razones por ejemplo un hipopótamo puede pesar cientos y cientos de kilos pero un hipopótamo es capaz de correr a la velocidad de una persona por eso la próxima vez que usted se vea perseguido por un hipopótamo en las calles de chiclayo con esto de las lluvias no se sabe en uno de esos aguaceros baja un hipopótamo cuidado eso no se sabe se acordaran de mi cuando vean el hipopótamo hay que tener una estrategia mejor porque el hipopótamo corre a la misma velocidad suya o sea lo más probable es que el hipopótamo lo alcance a usted fíjese como en un congreso de esto se aprende de todo hasta de hipopótamos ¿qué hace el hipopótamo cuando tiene que atacar? cuando un hipopótamo está realmente disgustado cuando el hipopótamo decide ya no más ya no me aguanto más esto se acaba aquí inmediatamente antes de atacar el hipopótamo se pone de lado ese es un comportamiento raro entonces los científicos que investigan el comportamiento animal los cuales son conocidos como etólogos etólogos se llama el científico que estudia el comportamiento animal los científicos los etólogos se preguntaban ¿por qué los hipopótamos se ponen de lado? cuando el hipopótamo te está mirando de frente lo más posible es que te esté despreciando pero si el hipopótamo mueve las piernas y se te pone de lado y te voltea a mirar ahí si estás en peligro lo mejor en ese momento es el credo bueno la pregunta es la pregunta la pregunta es ¿y por qué el hipopótamo se pone de lado? esa pregunta causó extrañeza en los científicos durante mucho tiempo la respuesta es que la longitud del hipopótamo cambia mucho de animal a animal y lo mismo que el gato se empina para decir soy grandote el hipopótamo al ponerse de lado lo que le está diciendo es mide mide con quien te vas a enfrentar o sea está mostrando su grandeza o sea que la agresividad es una señal de que uno está tratando de agrandarse en la sagrada escritura tenemos el testimonio hermoso de hombres que no necesitaron agrandarse ni ser agresivos ni ser infieles entre todos ellos destaca el esposo de la Santísima Virgen como se le dan pocos aplausos a San José por favor me hacen mira la belleza la belleza de San José la belleza de San José es que él no tiene que demostrarle a nadie quien es él San José es el corazón de San José es hermoso la vida de San José es preciosa él no tiene que demostrarle nada a nadie es la señal de un hombre estable seguro feliz creyente ese es San José entonces cerremos esta parte de nuestro tema y nos vamos a la conclusión hermanos ser hijos es descubrir a Dios como nuestro padre y descubrir a Dios como nuestro padre es descubrir que su amor no se apaga nunca es descubrir que él nos ama con el mismo amor que le tiene a Cristo es descubrir que con la misma ternura con que nos creó nos sabe nos puede y nos quiere recrear los frutos de ese amor de papá Dios son no sana usted acuérdese siempre del océano pacífico en transfusión a su corazón Dios tiene tanto amor para ti tanto entonces el Señor nos sana nos libera nos hace nuevas criaturas nos da la libertad como a San Francisco de Asís y solo esas mujeres y esos hombres sanados liberados renovados van a ser realidad las familias del futuro porque cualquier cosa que haya sucedido en tu pasado o en el pasado de tu pareja cualquier cosa se puede vencer bien dice la escritura porque para él nada es imposible nada es imposible y eso quiere decir que solo cuando tú empiezas a ser verdaderamente hijo verdaderamente hija cuando tú llegas a ser verdaderamente hijo empiezas a experimentar esa sanación esa liberación esa renovación y empiezas a amar de un modo nuevo y eso lo necesitamos todos ahora que veo nuestra querida hermanita que tanto bien nos ha hecho el día de hoy la hermana Elizabeth es la directora de este instituto educativo mire ahí está el aplauso para ella tan bella miren necesitamos pedir a Dios por nuestras religiosas que tengan corazón de hijas y que se sientan infinitamente amadas por los sacerdotes oren por sus sacerdotes así cuando oren por el sacerdote díganle al señor que tenga corazón de hijo que se sienta amado como hijo predilecto tuyo que se sienta muy amado porque un sacerdote que se siente amado pleno feliz ese sacerdote va a ser fiel ese sacerdote va a ser generoso va a predicar lo mejor que pueda ese sacerdote va a ser un verdadero faro en nuestra vida hay que predicar así hay que orar así pero eso no se puede si no está uno renovado hay que entonces suplicar a Dios que los sacerdotes tengan corazón de hijos que los esposos tengan corazón de hijos que las esposas tengan corazón de hijas ahí vienen los hogares renovados nos falta solamente la conclusión y como se hace para que todas estas maravillas porque son maravillas hermanos míos como se hace para que todas estas maravillas lleguen a nuestra vida la respuesta está en la carta a los romanos capítulo 8 y esta vez si voy a leer porque necesito que usted escuche las siguientes palabras que son tomadas de la carta a los romanos capítulo 8 y voy a leer desde el versículo 14 para que usted se dé cuenta lo que nos dijo también san pedro en el capítulo segundo de hechos de los apóstoles la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que dios llame eso es muy lindo eso es muy lindo porque entonces por ejemplo yo miro a esa niña hermosa ahí presente que casi no se le ve la cara ahora sí yo miro por ejemplo la niñita esta esa hermosa necesitamos que tenga experiencia de ser hija de dios para que luego cuando ella escoja un camino en el nombre del señor escoja un camino en su vida lo escoge con libertad lo escoge en paz y sabiendo que ella no es mendiga de nadie solo dios es el que todo lo puede en nosotros o como dijo esa santa mujer doctora de la iglesia santa teresa de jesús solo dios basta romanos capítulo 8 ya le dije el versículo o no desde el 14 menos mal ahora sí está atenta aquí la amiga y dice escuche la palabra de dios romanos capítulo 8 desde el versículo 14 todos todos aquellos a los que guía el espíritu de dios son hijos de dios ese es el secreto romanos 8 14 todos aquellos a los que guía el espíritu de dios son hijos de dios entonces porque creen ustedes que hemos estado todo el día cantándole al espíritu santo romanos 8 14 hermanos romanos 8 14 porque si nos llenamos del espíritu de dios es el espíritu el que nos convence interiormente de lo que yo exteriormente trato de decir pero le voy a leer otros versículos y dice así no vuelvan al miedo no vuelvan al miedo ustedes no recibieron espíritu de esclavos sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar abá o sea papá el espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de dios siendo hijos siendo hijos son también herederos la herencia de dios será nuestra y la compartiremos con cristo y si hemos sufrido con el estaremos con el también en la gloria los sufrimientos de la vida presente no se pueden comparar esto es lo de los 50 soles y el millón de soles los sufrimientos de la vida presente no se pueden comparar con la gloria que nos espera y que ha de manifestarse en total he leído romanos 8 del versículo al versículo 18 romanos 8 14 18 se lo voy a volver a leer porque es san pablo que sabía de estas cosas se lo voy a volver a leer romanos 8 14 18 todos aquellos a los que guía el espíritu de dios son los hijos de dios entonces no vuelvan al miedo ustedes no recibieron un espíritu de esclavos sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar abá es decir papá el espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de dios siendo hijos también herederos la herencia de dios será nuestra y la compartiremos con cristo si hemos sufrido con el estaremos con el también en la gloria estimo que los sufrimientos de la vida presente no se pueden comparar con la gloria que nos espera y que ha de manifestarse palabra de dios amados hermanos esto es lo que nos anuncia el señor esto es esto es ser hijos y por eso era tan necesario este tema para poder ser verdaderamente papás para poder ser verdaderamente mamás tenemos que ser primero hijos renovados por la palabra de cristo renovados en cristo vivo renovados en el poder del espíritu gloria al padre al hijo y al espíritu santo Adiós.